Hace 75 años, 43 granos de café llegaron para revolucionar el desayuno de miles de personas. Y se colaron en los hogares de toda una generación. Nos acompañaron en nuestras noches en vela, brindándonos momentos inolvidables. Nos hicieron viajar lejos, y no tan lejos. Nos hicieron creer que un futuro mejor era posible. Juntos compartimos confidencias, triunfos, risas y buenos momentos. Y durante todo este camino aprendimos que con buen humor se empieza mejor el día. Que las oportunidades hay que aprovecharlas. Que ningún reto es imposible. Si te lo propones. Y que cada día hay millones de cosas extraordinarias que celebrar. Por eso, 75 años más tarde, podemos celebrar que esos 43 granos de café están en su mejor momento. Descafé. 75 años celebrando buenos momentos. 95 años. 3. Gracias.